Y bien amigos televidentes, esta vez tenemos desde aquí de Somoto un fiel televidente del programa Archie TV quien va a ser premiado con una camiseta, miren las camisetas de Archie TV Canal 9 ¿Cuál es el segmento hermano? ¿Cuál es tu nombre? Rolando López Moncada ¿Cuál es el segmento que más te gusta del programa Archie TV? Un rinconcito de mi país Bueno, se ha ganado la camiseta oficial de Archie TV La puedes ver con el logotipo del programa Archie TV Canal 9 ¿Cómo te sentías al estar premiado que el programa te haya premiado? Bueno, me siento muy agradecido y orgulloso de ustedes por verme premiado con esta camisa y si lo seguimos viendo más, muchas gracias Ok, sigamos con tu programa Archie TV